Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Saludos para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en Santa María Sur. Estamos en el centro de Santa María Sur. Y pues es así como se ve aquí en este hermoso pueblo donde la verdad la gente muy amable, las casas. Estamos viendo que las casas, algunas casitas son de otate, de otate. Y pues vamos a mostrarles poquito cómo es Santa María Sur. Y si ustedes ya lo conocen o en algún momento de sus vidas conocieron este lugar, comenta y comparte. A ver, por acá. Vean estas casitas. Todavía hay estas casas aquí en estos pueblos de las de... Pues estamos acá como rumbo a la Sierra de Guerrero. Porque pues nosotros venimos desde allá de Juchitlán. Son dos horas de allá para acá. Pero pues venimos subida y subida y subida y subida. Y pues hasta que llegamos aquí, la verdad, de San Pablo Sur para allá está el camino bien. Y ya de San Pablo Sur para acá el camino está un poco en mal estado. Y pues por eso es de que nos demoramos más tiempo en llegar para acá en Santa María. Vamos a mostrarles un poquito para acá. Vean esas casas de otate. Son casas de otate. Y si ustedes tuvieron una casa de esa, comparte este video. Si no, te da vergüenza. La verdad, en algún momento de nuestras vidas nosotros pasamos por mucha pobreza también. Yo creo que muchos de ustedes que están viendo este video han pasado por pobrezas, por hambres. Y en algún momento de sus vidas anduvieron descalzas, igual que yo. Vamos a mostrarles un poquito por acá. Vean por ahí, parece que es una capilla, parece que es una capilla por ahí. Es de teja. Vamos a acercarnos poquito. Vean por acá. Este, sí es una capilla, es una capilla. Yo me imagino que es la capilla de aquí de Santa María Sur. La verdad no conozco muy bien todo lo que hay aquí. Pero pues esto es una capillita, luego se ve que es una capillita. Incluso está abierta, hay gente ahorita ahí. Vean. Esta es la capilla de Santa María Sur. Está tapada arriba con teja. Tiene teja y está muy limpia, muy bonita, muy bonita que está. Pues esto, ojalá les lleguen los recuerdos a ustedes que en algún momento de sus vidas vivieron en un lugar como este. Vean por allá. Ok. Pues esto es, esto es Santa María Sur. Y es así como, como nosotros les mostramos este bonito pueblo de Santa María Sur. Nos encontramos por acá el día de hoy. Y pues bueno, esperemos compartan este video. No se los olviden de dejar su like, su comentario. Si ya conoces un lugar como este o conoces este lugar. O en algún momento viviste en un pueblo como este. Saludos para todos ustedes. Muchas bendiciones y gracias. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.